Si quieres conseguir cualquier juego al mejor precio posible, con envío super rápido e incluso con alguna que otra sorpresita de regalo, Extra Life es tu mejor opción. Que en vez de videojuegos eres más de figuras, ¡boom! figuras. Que necesitas un complemento para tu consola, una funda, un teclado, unos cascos, ¡boom! complementos. En Extra Life tienen de todo para todos. Así que no lo dudes, si eres fan de los videojuegos tienes que visitar sí o sí Extra Life. Y ahora, vamos con el vídeo de hoy. ¡Muy buenas, nintenderos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, esta vez jugando a Dragon Ball Sparking Zero. Gracias a nuestros amigos de Extra Life, como siempre, vamos a ir probándolo. Lo he estado probando un poquitito, he hecho algunos combates para que no sea tan malo en mi primera partida. Y lo que tengo pensado es echar un combate episodio. Cosa que no he probado de momento, quería probarlo aquí con vosotros. Que esto supongo que será la historia. Y luego igual algún torneito de artes marciales. ¿Vale? Siempre en busca de rivales nuevos y más fuertes, este guerrero acaba de con todos sus enemigos gracias a su fuerza incomparable y su indómito espíritu de lucha. ¡Venga, venga, venga, a jugar! Vale, vamos allá. Bueno, 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 bueno. Vosotros ya lo habéis probado. Yo lo poco que he jugado... Rot, Kakarot. Lo poco que lo he probado me parece que está muy bien. Uy, uy. ¿Vale? Directo a piñón. O sea, aquí no hay tiempo para historia. Aquí queremos puñetazos. Queremos punchetos. ¿Vale? Venga, directamente. Se me ha hecho un poco complicado hacerme a los controles. No sé por qué. Hace mucho que no juego, evidentemente, al Budokai Tengkaichi 3 y a todos estos. Uf. Vale, el tema de la defensa a mí me cuesta. Porque supuestamente se protege con R1. Bueno, yo estoy jugando en PlayStation 5. Se protege con R1, pero con la B se hace no sé qué y con la R3 se hace no sé cuántos. No sé, yo me tengo. Ah, ya está. Me cago en... Vale. Radich, Radich. Ok. Un momento, por favor. Gracias. No me lo esquives, no me lo esquives. Toma. Vale, me la... Bueno, madre mía. Vale, venga. Carga de aquí. Vale, sal del agua, sal del agua. Carga más rápido. Vamos a ver si le podemos hacer la super técnica del super Kamehameha. Radich. Venga. Ahí está. No me lo esquives. Oh, le he dado. Oh. Vale. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Madre mía. Se ha desbloqueado un espacio de Kip. Vale, como veis, nivel de jugador número... O sea, número, ¿qué digo? Nivel de jugador 10. Vaya cabezón tiene Gohan en esta... Vale. Venga, Otoosan. Muy bien. Vale, esto es un poco raro porque le hemos metido una paliza a Radich. Y ahora está... Uy. ¿Qué pasó con la calidad? Son Goku no es rival para Radich, que se vale de su aplastante poder para raptar a Son Gohan. Pero entonces... Piccolo. Se produce un encuentro inesperado. ¿Piccolo? Venga, hola. ¿Carga? Vale, sí. Bueno, esto lo sabemos. Los que hemos leído el manga... Sabemos que eso, Piccolo, no va a pasar, amigo. ¿Eh? ¿Cómo? Vale, o sea, que aquí empieza... ¡Uh! Vale, eh... Yo creo que lo mejor, lo más interesante... Es tomar las decisiones contrarias a lo que pasaba en el manga. No, para ver... Las diferentes opciones. Entonces, ¿cómo va a morir Radich? Eh, como ve, Krilin, tú mucha ayuda, la verdad que... Nada, nada. Pero, ¿qué va a hacer el pobre maestro Rosy? Que bueno, luego en el torneo de poder... Uff, en fin. Venga, va. Claro, la Susinchu... ¿Qué pasa? ¡No! ¡Viene Krilin! No, pero que Krilin... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Son Goku rechazada... Se lleva a Gohan de vuelta con Krilin y el maestro Rosy. ¿Qué? Vale, no me esperaba que viniera Krilin. De nosotros. Vale, sí, venga. Vas a morir. Bueno, lo vas a intentar, amigo. ¿Qué va a hacer Krilin, el pobre? ¡Oh! ¿Qué tiene la invencibilidad esta? Ah, vale. Me pregunto, ¿quién será...? ¿Quiénes serán esos dos Saiyan aparte, eh? Tal vez... Madre mía, la que me va a dar. La tunda que me va a dar. ¡No! El feliz sábado este, raro. ¿Cómo se llamase? ¡Uy! Vaya esquivada. Venga. ¡Vamos ahí, chaval! ¡Para tu casa! Venga. ¿Vale? Venga, super Kamehameha. Raditz, ven aquí, amigo. ¡Dale! No lo esquives, por favor. No lo esquives. ¡Uy! Le he dado. ¡Qué bien! ¿Piccolo? ¿Qué hace aquí Piccolo? A ver, Piccolo, ya que estás aquí... Vaya hostión me va a dar. Vaya Puncheto. ¿Eh? ¡Puncheto! Eh, Piccolo. Ya que estás aquí... Vale, le tengo que ganar porque me... ¡Tayo Ken! Ah, se le da igual. Vale, perfecto. Pues, ¿para qué he hecho eso? No lo sé. ¡Mamma mía! Niño, para un poco. ¡Madre de Dios! Bueno, ahí se ha visto un poco el subsuelo. ¿Dónde estás? Venga. No me lo esquives, por favor. En estos juegos nunca sé si tengo que matarlos o si me tienen que ganar ellos o qué. Porque en el Tenkaichi 3 tenías que aguantar en algunas fases y todo eso. ¡Ay! ¡Que me! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Protégete! ¡Protégete! ¡No! ¡No! ¡Madre de Dios! Venga, hasta luego. Ahora entra Krilin. O he perdido. ¡Ah, he perdido! Pero entonces Krilin, ¿para qué viene? ¡Madre de Dios! ¿Para qué le habré dicho a Piccolo que no venga? ¡Ay! Ahora no tiene la invencibilidad. Ah, sí, sí tiene. ¡Madre mía! ¡Piccolo, vuelve! ¡Por favor! ¡Piccolo! ¡Piccolo-san! ¡No! ¡No! ¡Raditz! ¡No! ¡Lo he bloqueado! No, me lo va a esquivar, tío. Nada. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Venga. Otra opción. Venga. Festival del puncheto. Nada. Otra. Venga. Venga. Piccolo, ¿puedes venir, por favor? O sea, ¿para qué dice...? Ah, Krilin está aquí. Pero... ¿Por qué no ha salido? O sea, no pueden salir... Si me matan, me matan. No puede salir el siguiente. Simplemente. ¿Por qué? Madre mía. Bueno, Krilin, tú haz lo que puedas, amigo. ¡Madre de Dios! Venga ahí. A ver si le lanzamos un Kienzan o algo. ¿Pero qué le he dado? ¿Qué le he dado? Venga. Ahora que está entretenido. Venga. ¡Vamos ahí, chavales! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Piccolo! Sí, Piccolo, pero no está aquí Piccolo. ¡Vamos ahí, Krilin! ¿Qué es el...? ¡No, no! ¡Puncheto, no! ¡Puncheto, no! ¡Puncheto, no! Nada, no está Piccolo. Bueno, no quería hacerle un Kamehameha, pero se lo ha comido, así que... No digo nada. ¡No le he llamado! Vaya. Oye, ¿el Tayoken por qué no funciona? ¿Me lo puede explicar alguien? No. ¡Madre mía, no, niño! ¡Para un poco! Kuririn no. Ni Kuririn ni Kuriran. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Madre de Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Había que aguantar! ¡Qué máquina el Krilin! Vale, vale, a ver qué va a contar. ¿Y qué va a pasar? Vale. Gohan. Vaya cabezón. Traje roto, al menos en el manga. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿En la nieve? ¡Ya mete Kudai, venga! Bueno, pues nos morimos los dos. No pasa nada, amigo. ¿Y qué lo va a matar Gohan o qué? Pero... ¿Pero qué hace aquí Piccolo? Vale. Sí, hombre. Es que no sé a qué esperas. Vale. Aquí van directo a los bifes. O sea, aquí no está el rollo este de... No, hermano. Somos amigos. Viva la vida. No, no. Aquí, venga. No se va a ver el agujero, imagino. Momentazo de Piccolo. Muy inteligente de tu parte. Bueno, muchas gracias. Ese parte el tío. Un año. Un año. Un año. ¿Ves? Venga, remata. Bastante más fuertes. Pues ya ves. Se van a morir unos cuantos. Remata, Piccolo. No, me pongas tensura. Ah, venga, salto temporal. ¿Han aterrizado en la... No, hombre, ¿aterrizan en la ciudad? Un año después aparecieron los dos Saiyans en la tierra. ¿Volvían Kington? Ahora tengo dudas. ¡Yamcha! ¿Qué pasa, amigo? Aquí no se andan con rodeos, ¿eh? Bueno, una explosión. Correcto. Tensian, Chaos... Ah, Chaos ni aparece. Bueno, ¿a quién le importa, no? Y Piccolo ya ha muerto también, fuera de cámara. Se nos han quitado uno de los mejores momentos de la serie. ¡Cara de Panoli! ¿Se va a poner encima de su cabeza? Ah, directamente. Venga, directo a los bifes. Más de 8.000. A ver si le hacemos el ataque a Kaioken. ¡Ay! Me va a dar un puncheto. ¡Uh! Toma. Bien, 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 bien. Venga. Al peluquero. ¿Dónde vas tú, chavalito? Venga, ahí. Vamos a hacerle. A ver si podemos. ¡No! 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 ¡Vamos ahí! Bien, se la hemos devuelto. ¿Vale? Nos la ha devuelto él ahora. Bueno, no pasa nada. Venga. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Vale? No sé qué ha pasado ahí. ¡Madre mía! ¡Napa! ¡Para un poco! A ver si podemos hacerle carga. Ahí, a tope. ¡Bomba de energía! ¡Vamos, ahí! ¡Háchela! Pero se le habla de una mano, ¿no? Ahí está. ¡Dale, por favor! ¡Bien! ¡Uy, qué guapa la animación! ¡Uh! Directamente. Hasta luego, para el lobby. Sí, te va a ayudar ahora un montón, ya verás. Vamos ahí, dinerito, dinerito. Vamos ahí, la pericia a tope. Hasta luego. Pues muy bien, Vegetta. Di que sí. Vegi, no. Hasta luego. Venga, vamos ahí contra Vegetta. Venga, va. Cinemática de 144 puntos. Vegetta se pone furioso. Bueno, mucho... Muy furioso tampoco, yo diría yo. Sí, sí, eso lo acabamos de ver. Venga. Punchetto. Venga, Punchetto. Bueno, eso de que no había animales... No sé yo, ¿eh? Algún gecko habría por ahí. Vale, va. Venga, pose típica. Venga, y... Venga, y... Venga, contra Vegetta. Vamos ahí, el primer punchetto nosotros. Vale, y nos la devuelve automáticamente. Muy bien. Venga. No, no. Bueno, no quería hacer eso, pero... Venga, tontito. No, no, no. No, no, no. Vamos ahí. Devolvemos. Madre de Dios. Uh, uy, 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 uy. Para, para, para. Frena, frena. Frena, frena un poco, loquete. Madre mía, niño. No me deja cargar. Muy bien. Jesús, Jesús. Para un poco, ¿no? Digo yo, no sé. Para un poco, ¿no? Joder, con el campo de fuerza ese. Que no me deja cargar. Para un poco. Venga, hasta luego. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo, Goku? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Protégete. Bien. Vamos. No. Vamos ahí. Vale, venga. Carga. Venga. Carga un poco. Carga. Carga. Nada. Venga, ataque Kaioken. A ver si se lo podemos hacer. Mejora. Me cago en su raza, niño. Me cago en el príncipe este. No, no. Vamos ahí. Protegemos. 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 Reculamos. Reprotegemos. Muy bien. Venga, a ver si podemos cargar, por favor. Y hacemos una Genkidama. La va a esquivar. Estoy muy lejos. La va a esquivar. No, tío. No. Para una vez que consiguió. No. Tengo. No tengo ki. No. Venga. Muy bien. Aprovechamos que se ha quedado ahí Tololo. Nos acercamos. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Cuadro, cuadro, cuadro! Vamos ahí. Se la devolvemos. Por favor, Goku. ¡Goku! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! De esta muere, ¿no? ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Mamma mía! Vale. ¡Uh! ¿Vale? ¡Vamos ahí! Ahora se vendrá el Ozaru. ¿O no hay ozarus? Son Goku logra contrarrestar el ataque de Vegetta. ¿Correcto? ¡Hombre! El mejor personaje de Dragon Ball. Vegetta se levanta, efectivamente. No. Ozaru. Explotar y combinar. Vale, esto está entretenido. Yo creo que el torneo de artes marciales lo vamos a dejar para un próximo episodio. Pero yo quiero derrotar al Ozaru. No, no. Y se va a hacer más. Espérate tú. Venga. Nada, nada. Fuera. Vuelven. Madre mía. Se partió. Increíble la voz de Yajirobe. Venga, va. El Kaioken. Ah, eso. La Genkidama. Vale. Pues nada. Sí. Sí, Goku, sí. Mataste a tu abuelo. ¡Vamos! Venga. Vale. No sé cómo voy a hacer esto. Es que lo mejor sería desde lejos, pero... Claro. La falta de Ki es un problema. Bueno. Vale. Madre de Dios. No, 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 no. ¿Vale? Venga. Poco a poco, poco a poco. Vamos ganando terreno, vamos ganando terreno, vamos ganando terreno. Carga ahí. No. Vaya hostión. Vaya poncheto. ¡Eh! No, 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 no. No. No me vas a destrozar, no. Venga. ¡No! Bueno, pues igual sí. Venga. Hasta luego, amigo. Venga. Cargamos, 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 cargamos. Vamos a ver si le podemos hacer una Genkidama. Esquiva. Esquiva. ¿Qué haces? Esquiva. Vale, Kaioken, Kaioken, Kaioken. Venga. Poco a poco, poco a poco. Vaya, hostia. Vale, venga. Vale, supongo que a este no le podrá hacer el ataque Kaioken, ¿no? Venga, hasta luego. Vale, sí. No, 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 no. No. Ya. Pero, 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 pero para un poco. Nada, a este no se le puede hacer. Es como el Tenkaichi. Madre mía, que no me vas a destrozar. Pero esquiva, niño, esquiva. Vale, bueno, eh, reintentar, ¿no? Madre mía, se viene la fuerte, se viene la... Hasta luego. Madre de Dios. Vale, un intento más. Ah, era así. Ah, tenía que perder. ¿O qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, reintentar. Estaba flipando. Joder, Vegetta, es que no das tiempo. Madre mía, vamos. Vale. Venga, poco a poco, poco a poco, Goku. Venga. Venga, sin pausa, pero sin prisa. Levanta, levanta, levanta. Que si no, no podemos esquivar. Esquiva ahora, esquiva ahora, esquiva ahora, esquiva ahora, esquiva ahora, esquiva ahora, esquiva ahora. Madre mía. Venga. Genkidama, Genkidama, Genkidama. No, Vegetta, déjame en paz, tío. Un rato, un rato. Nada más. No. Vale. Vale, vale, venga. Carga, carga, carga. Joder. No da tiempo a cargar. No da tiempo a cargar. Venga, ahora, ahora, aprovecha, ahora, aprovecha, ahora, aprovecha, ahora, aprovecha, ahora. No, me va a pillar. Madre mía. Venga, carga, por favor, carga. Bien, bien, bien. No. No me vas a destrozar. Protégete, protégete, protégete. Y ahora, ahora. No. No puedo lanzar. ¿Por qué no puedo lanzar una Genkidama? Pensaba que podía lanzar una Genkidama. Esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva, kayoken, 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 kayoken. Kamehameha, 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 kamehameha. Que no me deja, que no me deja. No esquives, no esquives. No te protejas. Cabrón. No, no te protejas, no te protejas, no. Joder. No, no, no. Lánzalo, 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 lánzalo. Ah, bueno, me lo como yo. Muy bien. No, no me vas a destrozar. No me vas a destrozar. No me vas a destrozar. Pero, ¿por qué no puedo lanzar? ¡No! Venga. ¿Le puedo lanzar un Tayoken? Aunque sea. No, porque he gastado muy bien. No. Y encima me lo va a lanzar el primero. ¡Ah, no! Se lo he lanzado yo. Venga. ¿Pero es esto? Nada, nada. Pues nada, venga, hasta luego. Vale, bueno, pues hemos perdido ya. ¡Oh! ¿Me he puesto detrás? ¿Cómo? Venga, hasta luego. Gente. Yo creo lo hemos intentado. Yo creo que vamos a terminar aquí el primer episodio de Dragon Ball Sparking Zero. Me sabe mal. Me sabe mal tener que dejarlo aquí, pero... Tampoco quiero que sea todo el episodio aquí. Así que no voy a bajar la dificultad. Así que bueno, lo dicho. La próxima vez, en el próximo episodio, vamos a estar probando el modo del torneo de artes marciales. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!